Vamos a ver ahora cómo es el proceso para la ejecución de la aplicación. Para comenzar con el proceso, podemos ir a la opción Build de la menú bar, seleccionar luego Run Developer Menu o directamente presionar la tecla F5. Presionar la tecla F5 va a provocar el disparo automático de todas las acciones que sean necesarias para poder ejecutar la aplicación. Recordemos que al momento de creación de la KB, tuvimos que indicar el generador por defecto que se iba a utilizar. Ahora vamos a tener que completar la información necesaria para terminar de definir el environment, cuál era el ambiente de implementación de nuestra aplicación. Es importante tener claro que si la base de datos no existe, GeneXus la va a crear siempre y cuando el usuario y contraseña que estén configurados en la ventana de diálogo tengan los permisos correspondientes en el DBMS, o sea, tengan el permiso de Database Creator en el DBMS. Antes de ver en la práctica cómo es este proceso de ejecución de la aplicación, vamos a introducir algunos conceptos muy importantes. Cada vez que se ejecuta la aplicación, o sea, cada vez que presionamos la tecla F5, GeneXus realiza una comparación entre las definiciones actuales de todos los objetos y las definiciones que existían en la última ejecución. Esta comparación se denomina análisis de impacto. ¿Por qué se denomina análisis de impacto? Bueno, porque GeneXus precisamente realiza un análisis, ¿verdad?, de cuál va a ser el impacto de estas nuevas definiciones y el resultado lo vamos a ver en lo que se denomina un reporte de análisis de impacto. En este reporte de análisis de impacto, entonces, GeneXus informa al programador cuáles son los cambios físicos o estructurales que se deberán realizar en la base de datos asociada a la aplicación. A modo de ejemplo, ya sabemos que el objetivo de las transacciones es provocar la creación de las tablas, ¿verdad? Por lo tanto, si en nuestra aplicación acabamos de crear una nueva transacción, entonces GeneXus va a detectar este cambio y lo va a informar en el correspondiente reporte de análisis de impacto. En esta imagen estamos pudiendo observar algunos términos particulares, ¿verdad? Estamos viendo el término reorganización, especificación, generación y compilación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, así podemos observar de qué se trata todo este reporte de análisis de impacto y vamos a ir explicando cuáles son los conceptos que hay detrás de estos términos que acabamos de mencionar. Bueno, lo que estamos viendo en esta diapositiva es una imagen del reporte de análisis de impacto que vamos a tener ocasión de ver en unos instantes cuando efectivamente iniciemos este proceso de ejecución de la aplicación. En este reporte de análisis de impacto aparece, entre otras cosas, cuál va a ser la estructura que va a tener cada tabla que se va a crear con sus atributos, con sus tipos de datos, los índices que van a crearse sobre las tablas, las claves foráneas y observen en particular en el reporte que se muestra sobre la tabla Invoice que establece que se va a referenciar a la tabla Customer. Esto es así porque el atributo CustomerID que se encuentra presente en la transacción Invoice lleva el mismo nombre que el atributo CustomerID que se encuentra en la tabla Customer, ¿verdad? Donde es una clave primaria y por lo tanto se va a estar conformando una clave foránea en la tabla Invoice. Si el analista entonces está de acuerdo con los cambios estructurales que propone este reporte de análisis de impacto va a poder proseguir con el proceso pasando a reorganizar la base de datos. Y aquí entonces introducimos este concepto de reorganización, ya que el término reorganizar hace referencia precisamente a efectuar cambios físicos a nivel de la base de datos. Si por el contrario la analista determina que lo que el reporte está mostrando no es efectivamente lo que se quería lograr, puede optar por cancelar el proceso y realizar las modificaciones que sean correspondientes. Cuando se decide efectuar una reorganización, GeneXus genera programas. ¿En qué lenguaje genera estos programas? Bueno, en el lenguaje que se indicó al momento de crearse la KB. Estos programas entonces van a implementar las modificaciones que se deben realizar en la base de datos. La ejecución de estos programas va a tener como resultado la obtención de una nueva versión de la base de datos con todas las modificaciones efectuadas. El paso siguiente será obtener los programas de la aplicación que van a estar asociados a los objetos GeneXus. Y para esto GeneXus deberá especificar, generar y compilar los programas de aplicación. Y es acá donde se introducen los términos especificar, generar y compilar. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos conceptos. ¿Qué significa especificar un objeto? Bueno, especificar un objeto significa que GeneXus va a analizar todo lo que se encuentra definido en cada uno de los elementos que componen ese objeto. Va a verificar su estructura, su form y cualquier otro elemento que corresponda. Va a verificar también la sintaxis de las definiciones, la validez de esto que se ha definido y como resultado de este análisis va a mostrar un listado de navegación. En este listado de navegación se va a mostrar cuál es la lógica que GeneXus ha interpretado y se va a mostrar también si existe alguna advertencia o algún error. Mencionamos que luego de especificar se deberá generar los programas de la aplicación. ¿Qué entendemos entonces por generar un objeto? Bueno, entendemos que GeneXus va a escribir las líneas de código que sean necesarias para implementar la programación de ese objeto. Y las va a escribir en el lenguaje que haya sido seleccionado al momento de creación de la KB. Luego de que se generaron los programas, se deberán compilar. Por compilar entendemos que el código que ha escrito, o sea, el código que ha sido generado va a ser convertido a un lenguaje de máquina, o sea, un lenguaje binario y de esta forma va a poder ser ejecutado. Una vez entonces que se ha completado todo este proceso, estamos en condiciones de ver nuestra aplicación en ejecución.